Hola gente de YouTube, yo soy Johnny Lanzone de La Rioja, Argentina Y acá estoy con mi bestia, tuve el primer problema con la motito Como ven, está llegando a los 10.000 km, la moto anda la verdad un cañón, 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 cañonazo Pero, 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 justo también el tanque está atrizado, se me atrizó el tanque, motivos, escuché por ahí, la verdad no lo sabía Que la moto sufre una deformación en el cuadro como aprendida, acá y acá Y la data del tanque es livianita, que se ve bien, se vibraciona, ha hecho que se parte Aparte que acá hace mucho frío, donde vivo yo, en las noches acá la temperatura, cuando está invierno a veces hasta bajo cero Bueno y como les comentaba mi gente de YouTube, primera desarmada digamos, le tuve que hacer, solución Este es el flotante del tanque nata, la solución que yo le iba, yo le idea es que le iba a poner un tanque otra vez de chapa Me dice, si le van a poner una lata, ponele algo, algo que sea que amortigüe, esto se lo puse yo, porque el tanque va ahí Pongo yo esto, para que amortigüe y acá unas patas de goma Para que no vibre, no le va a gustar tampoco tanto los orneños y tenga una leve que se mueva con toda la estructura Como leí, dicen que tiene un problema en el chasis o en el 4 de la moto Bueno Consejo uno de plástico O sea, olvídate, no se parte más, nunca más, no se utiliza más, para el frío ni para nada Y, y si quiero, no puedo llevar esto, pero bueno, yo por seguro lo voy a dejar, así que Mi gente, les voy a montar el tanque de nata, que por cierto va así Y, y nada, después vemos como queda, y yo les muestro, y les comento Hasta ahora lo que es la Zanela ZB La primera falla El tanque No sé si es porque es de mala calidad O por el frío que hace Más que nada para mí Es como leí en internet y vi Que tiene un problema el cuadro Y es muy débil Pero bueno Es el primer detalle de la Zanela ZB Lo demás anda Me saco el sombrero Así va quedando Le puse el tornillo acá Y a ver estos dos Estos dos es con Todo el conjunto A tope Me falta apretar esto Me falta poner el tornillo ahí Apreto la selladura Pongo el plástico que va acá Pero va quedando Mire como quedó la plataforma que le puse Le paso Por decirlo así, una acústica Yo tenía pensado Pensado Es una bolude Capaz que es una bolude Poner alfombre Tú un peso de alfombre Y yo siempre poner la base Eso ayuda a no sentir tanto el motor A mí que ustedes se caen en el risco Y me van a decir Que es pero tú eres Si es una moto Ya sé Pero bueno Tal vez en el futuro En el futuro En el futuro de la bestia Tanquecito de plástico Vamos papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!